Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrack, repuestos para máquinas agrícolas Semapro, protege su inversión Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural Banco Los Andes Procredit Plaxburg Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Anguirú y su producto cobre estable Comenzamos Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Todos al lado, su país mucho mejor Santa Cruz Queridos amigos, iniciamos Santa Cruz Agropecuario Como siempre, con toda una semana de bastante actividad Tanto en el campo como en la ciudad Nosotros comenzamos con el programa El Instituto de Investigación Agrícola y Forestal INEAF Cumplió ocho años de vida Estuvimos presentes en un evento donde mostraron Todos los estudios e investigaciones que realizaron En este tiempo que tienen trabajando para el sector agroproductivo Más que festejar un año más de vida institucional Estamos festejando y poniendo a disposición y al conocimiento De los productores, de las autoridades, de las organizaciones sociales Los diferentes resultados que se han logrado a través de los programas y subproyectos que manejamos a nivel institucional Entonces este es un espacio que lo estamos institucionalizando Y a partir de esta institucionalización de este año Vamos a seguir promoviendo otros espacios donde la gente pueda acceder a la información A la tecnología que se genera a través del INEAF como una instancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra Y por supuesto también dependiente de la gestión del gobierno nacional A la cabeza del presidente, el hermano Evo Morales Jaime Fíjese para contar con 8 años de vida institucional Y tener una competencia en el área de investigación Es bastante corto el periodo para generar los resultados que todo el sector productivo espera Sin embargo consideramos que en este corto tiempo estamos contribuyendo con tecnología Estamos liberando variedades que demandan nuestros productores Que demanda el sector productivo como es en el caso de trigo Variedades con alto potencial productivo y buenas características de adaptación A las condiciones climáticas y a los factores adversos que hemos sufrido En el tema de maíz también estamos incursionando lo que son variedades y producción de híbridos Para cumplir con la agenda patriótica de incrementar los rendimientos Superar las 8 toneladas por hectárea y poder contribuir también a la seguridad y soberanía alimentaria En el tema de arroz de igual manera se están trabajando Con la liberación de variedades de ciclos cortos Variedades de alto potencial productivo Y por supuesto se está trabajando en aras de cumplir con lo que son las políticas públicas Donde hay metas trazadas para el país A objeto de, reitero, garantizar lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria Hay un compromiso con los productores y para los productores Emanado desde nuestro hermano presidente A través de nuestro ministro, el doctor César Cocarico Y ustedes han escuchado en su discurso Nos ha emplazado a que sigamos trabajando A que sigamos apostando a la articulación de todos los actores Para poder contribuir con tecnología al sector productivo Y estaremos firmes siempre para poder apoyarlos Desde los espacios en que nos encontremos Para contribuir a mejorar sus unidades productivas El ministro Cocarico estuvo presente en la celebración de los 8 años del INEAF Hemos venido a festejar el cumpleaños del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INEAF Aquí en Santa Cruz Al mismo tiempo estamos apreciando La feria y exposición De las potencialidades que tiene el INEAF Trabajo en materia de semillas Trabajo en materia de conservación genética Estamos muy contentos porque el INEAF Haya emprendido todo este trabajo en estos 8 años Desearle felicidad Pero al mismo tiempo Creo que el INEAF tiene que encarar muchos desafíos Yo les contaba hace un momento Tenemos demandas altas Que no podemos satisfacer como país En algunos productos como soya Tenemos el nivel de producción adecuado Con relación a la demanda Otros productos como la papa Tenemos un poco de déficit nada más Un 20, un 23% Que se puede compensar de alguna forma Pero en otros productos como el trigo Tenemos alta necesidad De innovación tecnológica De trabajar con muchos sectores De tal forma que Esta baja producción que tenemos Alrededor del 50% Podamos subir En otros productos como las frutas Manzana principalmente Estamos muy bajos En la producción Como país estamos invirtiendo bastante Somos el tercer ministerio Con mayores recursos Para invertir 451 millones de bolivianos Como gobierno que se ha destinado Para el tema agropecuario Y mucho más ahora que se va incorporando En el año terminaremos aproximadamente Con por lo menos 800 millones de bolivianos Para invertir en la agropecuaria El INEAP Por tanto Es una de las entidades Muy importantes Para el desarrollo productivo O sea Sin INEAP Nosotros no podemos avanzar Hacia adelante Compañeros del INEAP Hermano director Esta es la conciencia Que tienen que asumir todos Cada vez Los niveles de producción Van bajando Por tanto El INEAP Tiene que ser Respuesta A toda esta cadena De deficiencias Que tenemos El INEAP Tiene que ser La entidad Muy dinámica Para responder A todas las preguntas Que cada año Van surgiendo Este año Hemos tenido El problema de maíz Hemos tenido El problema de De arroz ¿Qué dice el INEAP? Y no tiene que ser Una respuesta De acuerdo A lo que se puede Si no tiene que ser Una respuesta De acuerdo A los niveles Internacionales Nosotros como gobierno Estaremos siempre Apoyando al INEAP Caso concreto Hace unas tres semanas Hemos hecho presentación Del banco de germoplasma Y el banco de germoplasma En ese momento Está siendo garantizado Para mejor trabajo Del INEAP Así que el INEAP Tiene que cumplir Con muchos desafíos Hasta ahora El INEAP Ha estado trabajando En muchas cuestiones Ahora tenemos Que entrar A un relanzamiento Mucho más agresivo En cuanto a objetivos ¿Por qué? Porque prácticamente En el plan de desarrollo 2016-2020 Hemos decidido Duplicar La productividad Duplicar la producción A través de la productividad En tema de ganadería Que más me acuerdo En este momento Nosotros tenemos Hasta el año 2010 Perdón 2015 8.5 millones De ganado Cabezas de ganado ¿A cuánto queremos llegar? En 5 años A 11 ¿Cuánto? Cuando el ritmo De producción De incremento De ganado vacuno Ha sido Un millón de cabezas En 5 años ¿Cuánto nos estamos Marcando en estos 5 años? 2016-2020 2 millones y medio Eso es un desafío Entonces Cuando hay desafíos grandes Y toda la producción Se da con Innovación tecnológica Es desafío también Mayormente De INEAF Por eso Instamos a INEAF A acomodarse A estos grandes objetivos Que nos hemos marcado Como país No es solamente Una obligación del Estado Institucionalmente Sino corresponde A otras entidades INEAF Pero al mismo tiempo A acompañar A los productores A estos desafíos Les invitamos Al primer corte comercial Recordándoles Que ustedes Pueden buscar La revista Santa Cruz Agropecuario En el medio De comunicación Donde está viendo Nuestro programa Busque Santa Cruz Agropecuario En el municipio Donde se encuentre En la zona norte Valles Este En el Chaco También Nosotros enviamos Todos los meses Para que ellos puedan Distribuirla A todas nuestras zonas Productivas También puede solicitar La vía digital Al correo SCZ Agropecuario Arroba Hotmail.com Para que nosotros Le enviemos Todos los meses De forma gratuita Ya volvemos Con más De Santa Cruz Agropecuario Banco Visa Presenta Datos del tiempo Datos del tiempo En Santa Cruz El clima En San Julián Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo e investigación De nuevos productos Para la agricultura En un amplio espectro De cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión De forma global Teniendo actualmente Una presencia En más de 60 países Distribuidos a lo largo Y ancho del globo Toda la tecnología De Atlántica A disposición De los productores Bolivianos Contamos con productos De caridad Desde el tratamiento De semillas Hasta la cosecha Además de una red De distribuidores Y técnicos Que aportan Experiencias Y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso Y dedicación Por muchos años Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día Llegamos más lejos Al servicio De los agricultores Mega Agro Tecnología Para grandes resultados Mamá Esta es la azúcar Que tenemos que comprar El triple sello Sin trabajo infantil Forzoso o discriminatorio Conozca el triple sello Y únase a nuestro equipo Cropstar El tratamiento De semillas Más completo Cropstar Es un tratamiento De semillas Completo Y diferenciado Su absorción Y traslocación Rápida Protegen a la planta En las más diversas Condiciones climáticas Con la ventaja De no ser El exiliado Manteniendo su periodo De control Cropstar Controla tantos Chupadores Como masticadores Y no produce Fitotoxicidad Debido a su Correcta formulación Ofrece mayor protección De las semillas En el suelo Formulación ideal Para tratamiento De semillas FS Mayor residualidad En plántulas Todo esto Hace de Cropstar El cura semilla Más completo Desde el inicio Pruebe y compruebe Áreas tratadas Con Cropstar Presentan plantas Más vigorosas Y con un óptimo Potencial productivo Cropstar Es el mejor comienzo Para una máxima Productividad Si es Bayer Es bueno El potenciador Twin Plus Coayuvante Siliconado Regulador De pH Surfactante Antiespumante Antideriva Y adherente Es un producto Diseñado Para proteger Sus aplicaciones De herbicidas Suaviza Las aguas Duras Evitando La interacción De los iones Calcio Y magnesio Con el agroquímico Mejorando así La aumentación Y emulsificación Twin Plus Otorga Un mayor cubrimiento En la hoja Y facilita La penetración Utilizado Para malezas De difícil control Potenciando La acción Del herbicida Por su acción Antiespumante Permite una efectiva Y controlada Dosificación Semapro Protege Su inversión Agro Bolivia Empresa Dedicada A la representación Importación Y distribución De insumos Agrícolas Con amplia experiencia En el mercado Personal capacitado Y conocedor Del manejo De la agricultura Agro Bolivia 15 años Al servicio Del productor Brindándole soluciones Y comprometidos Con el medio ambiente Y la responsabilidad social Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza Las lomas De arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos Junto a ustedes Ahora estrenamos Una nueva casa Agro Bolivia Recomendación segura Biogenesis Bago Desarrolló Galmetrin Plus Spray Cuenta con Imidacloprid Una nueva molécula Sin antecedentes De resistencia Galmetrin Plus Spray No contiene Órganos fosforados Siendo más seguro Para el operario Los animales Y amigable Con el medio ambiente El vehículo Posee escama Micronizada De aluminio De rápido secado Que favorece Su adherencia Evitando el derrame De las heridas Y aumentando el poder cicatrizante La incorporación De la válvula multidireccional Permite aplicar el producto En cualquier posición Haciéndolo más práctico Para el operario Galmetrin Plus Spray Fue evaluado Por investigadores De la Universidad Nacional De Noroeste Demostrando su eficacia Poder ovicida Y repelencia En el tratamiento De las miasis Galmetrin Plus Spray La evolución En el tratamiento De las bicheras Biogenesis Bago La evolución De la salud animal Con el NutriGrow Hemos tenido Un buen llenado De granos Y un aporte Un poco más Amplio Al rendimiento Nos ayuda Notablemente Cuando tenemos Problemas de estrés Entonces Nos da ese efecto verde Bueno Eso ayuda Harto en la planta En su actividad Photosintética Una dosis De un litro De NutriGrow Vimos el resultado En campo De un buen Desarrollo Radicular En algunos lotes Hemos cosechado 400 kilos más 500 Hasta 600 kilos Entonces Ese rendimiento Hemos logrado Obtener Haciendo Esas aplicaciones Con el NutriGrow Amigo agricultor No pierda Las esperanzas De utilizar Este producto Porque No va a perder En sacar Buen grano De soya Sin duda Empieza a ensayar Ensaia algunos campos Y de ahí Él se va a dar cuenta Que el efecto Que tiene Ayuda notablemente En el rendimiento El agro boliviano El agro del norte El este Adquieran el NutriGrow Es interesante Y es muy bueno El producto Comprobado NutriGrow El número uno De los fertilizantes Distribuye EAT Bolivia Anguirú SRL Una nueva empresa En nuestro mercado Trae para todos ustedes Cobre Estable Con su nueva molécula De cobre Un bioestimulante Que aumenta El crecimiento Y desarrollo De sus cultivos Con la última Y más alta Tecnología En el mundo Protegiendo Naturalmente A la planta Por su grado Nutricional Activa Las defensas Naturales De la planta Por la tecnología En su síntesis Una vez seco Resiste lluvias Intensas Manteniendo Su acción Protectora Cobre Estable Nutrición Y protección Para su cultivo Rendimiento Y calidad En su cosecha Distribuye Anguirú Avenida 18 de Mayo Centro Comercial Plaza Norte Oficina 37 Teléfono 760 0038 Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Se viene vida 2016 Esta gran Muestra ferial Agrícola Ya tiene fecha Los ejecutivos De Fundacruz La presentaron Oficialmente Fundacruz Estamos aquí para presentar la décima tercera versión de la Feria Vidas Que va a llevar a cabo el 14 y 15 de octubre En Fundacruz tenemos 17 años de existencia Estamos con la Feria Nuestra Feria tiene alcanzado excelentes resultados Y ha aportado mucho para la agricultura boliviana Tiene cada año aumentado el número de participantes La Feria pasada tuvimos 254 expositores Una frecuencia de aproximadamente 18 mil personas El evento es poder traer innovaciones tecnológicas para la agricultura boliviana Las innovaciones en semilla, en agroquímicos, dinámica de maquinarias, exposición de estandes Los resultados de las últimas ferias expositores tiveron un resultado de 20 millones de dólares en negociaciones Es un éxito para Bolivia, para Santa Cruz, nuestra Feria Estoy muy contento ya con la participación de las empresas Ya iniciamos la sembra de maíz Que son los primeros que sembran las empresas Ya tenemos más de 70% de empresas participantes confirmadas Para nosotros es muy importante porque eso nos muestra la credibilidad que Fundacruz tiene con las empresas Tanto de agroquímicos como de maquinarias Prácticamente 100% de todas las grandes empresas están participando con nosotros Están apostando en el evento Vemos que la participación de las empresas dentro de toda la feria Somos los únicos a tener construcción propia Prácticamente una de las ferias agrícolas dentro de un agronegocio Estamos en la décima tercera versión con mucho éxito Y mostrando todas las nuevas tecnologías para todos los productores Como Fundacruz vamos a tener el lanzamiento de una variedad tolerante o resistente a la roya asiática Un material de ciclo corto va a beneficiar mucho a los agricultores Tiene un techo productivo muy alto superándolo 4 toneladas en los ensayos que realizamos Antes de poner a su lanzamiento La ventaja más principal es que podemos ahorrar el número de aplicaciones Pero con el cuidado de que tampoco es inmune O sea podemos hacer una o dos aplicaciones dependiendo de la fecha de siembra y las densidades El material de ciclo corto está destinado para suelos livianos Visiten a la feria porque la feria es propicio para que se empapen de lo que es las novedades en tecnología agrícola Nos fuimos con Total Agro hasta la Colonia California Donde se mostró la tecnología de los tractores Mahindra Música Música Estamos en la Colonia California Con productores menonitas que han adquirido el tractor Mahindra Y vamos a conversar con cada uno de ellos Bueno, ¿cuál es su nombre? Pedro Wilmer ¿En qué le ayuda el tractor? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué tiempo ya lo está trabajando? Un año y medio con 800 horas ¿Cómo lo ha visto? Bien Estamos aquí con otro productor Buenas tardes señor, díganos su nombre Acubo Fer ¿Qué tal el tractor Mahindra? ¿Cómo le ayuda en su trabajo? A ver, cuéntenos un poquito Todo bien ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le parece? Un año y medio, todo bien, para desmontar ¿Qué le parece el tractor? ¿Cómo lo trabaja usted? ¿Cómo le ayuda? ¿Es económico? Está bien nomás, trabajo Poco he trabajado con eso, pero está bien ¿Cuántas horas ya los ha trabajado? 60 horas nomás ¿En ese tiempo, qué tal le ha funcionado? Está bien, un año más tenía eso Entonces le vamos a mandar acá un saludo a las otras colonias también que nos miran por la pantalla de Santa Cruz Agropecuario Gracias a Dios nos está yendo bien y queremos seguir creciendo Trabajando con nuestros amigos aquí en las colonias Bueno, la empresa Total Agro que distribuye los tractores Mahindra Estamos trabajando muy de la mano de los productores Apoyándolos en todo para que ellos puedan adquirir su maquinaria En todo este tiempo que venimos desarrollando el trabajo Bueno, la ventaja que podemos tener con la maquinaria Mahindra De la empresa Total Agro Son precios accesibles Tractores versátiles, potentes y económicos Bueno, es una maquinaria para productores pequeños, medianos y grandes Depende del uso que se le pueda dar al tractor para el campo Y bueno, esperemos que sigamos creciendo en nuestras ventas en maquinaria Con el apoyo de todos los productores Y van a ir viendo con las mismas personas que adquieren la maquinaria Ellos van a ayudarnos a transmitir cómo funciona la máquina y se desenvuelve en el campo Muy importante para rescatar es obviamente el tema de post-venta Total Agro le hace un servicio en el campo Un seguimiento a la maquinaria Y en el tema de seguimiento también de garantía Hay repuestos Y obviamente algo que es muy importante para nosotros Es tener un stock de repuestos para cualquier emergencia que pueda haber Para que una marca se mantenga en venta Va a tener que tener un buen servicio de repuestos y obviamente de post-venta Es un buen ejemplo que hasta la fecha nosotros No tenemos ningún problema importante con la maquinaria Es más, esos tractores están trabajando perfectamente Y en zonas incluso lejanas donde no hemos reportado absolutamente ningún problema Y eso quiero transmitir a todo el mundo para que tengan la confianza De acercarse a la empresa Que si adquieren un tractor Magindra Están adquiriendo calidad Para rescatar también el tema del sistema de crédito La empresa está abierta con líneas de crédito directas al agricultor Y tenemos financiamiento hasta dos años plazo Interesante que le permite al agricultor con poco dinero Sacarse un tractor y empezar a trabajarlo Y obviamente lo que todo el mundo quiere es que el tractor se pague solo El tractor es muy confiable, muy económico Y son las cosas que más impactan en el cliente La calidad del tractor, el trabajo que puede realizar Y el costo muy económico de su mantenimiento y consumo de combustible Son las cosas más importantes a rescatar por la experiencia Ya en Bolivia No solamente hay tractores en Santa Cruz Sino tenemos los departamentos de Pando, Oruro, Chuquisaca, Beni y Santa Cruz O sea, estamos en todo el país Básicamente nos faltan unos cuantos departamentos Pero muestramos que en la altura Muestramos que en las zonas más cálidas El tractor se comporta muy bien de igual manera Segundo corte comercial Recordarles que Santa Cruz Agropecuario Está en las redes sociales Búsquenos en Youtube Y vean todos los programas y las producciones que nosotros realizamos También estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram Dele me gusta a nuestras páginas Sea nuestro seguidor y entérese De toda la información agroproductiva que se genera todos los días Ya volvemos con más de nuestro programa Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en San Pedro Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo e investigación De nuevos productos para la agricultura En un amplio espectro de cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión de forma global Teniendo actualmente una presencia en más de 60 países Distribuidos a lo largo y ancho del globo Toda la tecnología de Atlántica A disposición de los productores bolivianos Contamos con productos de calidad Desde el tratamiento de semillas Hasta la cosecha Además de una red de distribuidores y técnicos Que aportan experiencias y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos Al servicio de los agricultores Mega Agro Tecnología para grandes resultados En Fundación Zetabol Contamos con profesionales para cada área Ganadería Centra sus actividades En mejoramiento de ganado bovino de carne Centro de colecta de semen de ganado bovino Y el área de servicios reproductivos Laboratorio de análisis físico-químico Suelos Aguas Foliar Bromatológico Sales minerales Control de calidad Ante el CENASAC De plaguicidas y fertilizantes Laboratorio dentro del sistema ISO IEC 17025-2005 Cuenta con equipos de alta tecnología Invitamos a todos los productores de la región A que manden las muestras a nuestro laboratorio Para provecho de ellos mismos Manejo de suelos y nutrición de cultivos Nos encargamos de ensayos de nutrición De cultivo A fin de evaluar productos nuevos Que están ingresando en el mercado Y mejorar su posicionamiento en el mismo Asistencia técnica a productores locales Nos encargamos de hacer un trabajo de geomensura Un muestreo basado en imágenes satelitales NDVI FITOPROTECCIÓN Realiza diferentes trabajos de pruebas de eficacia Para las empresas privadas El desarrollo de sus productos en campo Tanto de plaguicidas Así como fungicidas, insecticidas, herbicidas Visite Fundación CETABOL Teléfonos 3-931-8130 Y 3-931-8151 Fundación CETABOL Tecnología En constante actualización Cropstar El tratamiento de semillas más completo Cropstar Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado Su absorción y traslocación rápida Protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas Con la ventaja de no ser lixiliado Manteniendo su periodo de control Cropstar controla tanto chupadores como masticadores Y no produce fitotoxicidad Debido a su correcta formulación Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo Formulación ideal para tratamiento de semillas FS Mayor residualidad en plántulas Todo esto hace de Cropstar El cura semilla más completo desde el inicio Pruebe y compruebe Áreas tratadas con Cropstar Presentan plantas más vigorosas Y con un óptimo potencial productivo Cropstar es el mejor comienzo Para una máxima productividad Si es Bayer Es bueno Biogenesis Vagó Desarrolló Galmetrin Plus Spray Cuenta con imidacloprid Una nueva molécula sin antecedentes de resistencia Galmetrin Plus Spray No contiene órganos fosforados Siendo más seguro para el operario Los animales Y amigable con el medio ambiente El vehículo posee escama micronizada de aluminio De rápido secado Que favorece su adherencia Evitando el derrame de las heridas Y aumentando el poder cicatrizante La incorporación de la válvula multidireccional Permite aplicar el producto en cualquier posición Haciéndolo más práctico para el operario Galmetrin Plus Spray Fue evaluado por investigadores De la Universidad Nacional de Noroeste Demostrando su eficacia Poder ovicida Y repelencia en el tratamiento de las miasis Galmetrin Plus Spray La evolución en el tratamiento de las bicheras Biogenesis Vagó La evolución de la salud animal Continuamos con Santa Cruz Agropecuario El encargado de los proyectos de maíz, arroz y hortalizas Nos dio a conocer los proyectos que tiene a nivel nacional El programa nacional de maíz del INEAP Tiene su sede en Iacuiba De hecho, como INEAP estamos desarrollando cuatro subproyectos de ejecución directa Que involucra subproyectos de mejoramiento genético Donde se están liberando nuevas variedades e híbridos Para las diferentes ecoregiones del país No puede haber un programa si no hay semilla La parte de la calidad, de la genética de la semilla También la trabajamos Hace dos años hemos librado dos híbridos para la región del Chaco y los Valles Actualmente hemos inscrito, hemos iniciado el proceso de registro varietal Para inscribir cuatro nuevas variedades Dos de grano amarillo, dos de grano blanco para choclo Y tres nuevos híbridos De estos tres híbridos para Chaco y Trópico principalmente Y de las variedades dos con muy buenas posibilidades para las zonas del norte La zona de Valle Grande, en Santa Cruz Y la idea es esa, empezar a validar los nuevos materiales genéticos Los hemos inscrito ya a algunos materiales de estos Está en proceso de validación Ya para su próximo lanzamiento y producción de semillas Muchas gracias Como programa nacional de arroz En estos cinco años de trabajo de investigación que venimos realizando Como INEAP Hemos desarrollado dos nuevas variedades de arroz para el sistema mecanizado La INEAP Chasqui y la INEAP Taita La INEAP Taita, variedad para el sistema mecanizado, deporte bajo Con buen potencial de rendimiento, tolerante a las principales enfermedades Y buena calidad de grano en molinería y para el consumo La INEAP Taita, una variedad un poco más exigente para suelos húmedos Pero de muy buena calidad de grano y tolerante también a las enfermedades Como programa tenemos una colección de progenitores que hemos introducido De diferentes centros internacionales Tenemos un apoyo internacional del CIRA de Francia, de COICA y del EMBRAPA Donde venimos afrontando los diferentes problemas del sector productivo del cultivo de arroz Actualmente el sector arrocero está pasando por ese gran problema El tema de la bacteriosis ¿Cómo contrarrestar estas investigaciones que como programa manejan? Para este problema se ha conformado un comité interinstitucional Un comité técnico liderado por el INEAP para poder contrarrestar esta enfermedad La bacteriosis, la bucoldeia Gumae Entonces que se va a poder controlar con un manejo integrado Hemos tenido ya eventos de capacitación con expertos internacionales Que han tenido también este problema en otros países y que recientemente tenemos el problema Entonces estamos acudiendo a esas experiencias internacionales para poder encarar esta próxima campaña Y seguir trabajando con fuerza en trabajos de investigación ya en el área local Investigación en hortalizas Para este programa se ha priorizado trabajar en tres rubros principales Que son la cebolla, el tomate y el ajo en este caso Principalmente con especies o variedades locales y también con variedades introducidas Estamos trabajando justamente para poder ver de mejorar los rendimientos, la calidad de las hortalizas en nuestro país Siempre es a mediano y a largo plazo son los resultados que vamos a tener En tomates hemos empezado a trabajar con 116 híbridos propios que nosotros los hemos generado Y de ahí hemos ido trabajando y seleccionando Y ahora tenemos identificado cuatro híbridos de tomate y va a mejorar los rendimientos En ajo tenemos también cuatro variedades identificadas Dos de ellas con mucho, mucho potencial Porque superan los rendimientos a nivel nacional Que son, a nivel nacional son cinco toneladas hectáreas máximo que se llega Y con estas hemos llegado a nivel investigación Hemos llegado entre ocho a doce toneladas hectáreas Y con cebolla lo mismo, estamos trabajando con las cebollas locales Entonces estamos introduciendo también rojas y también algunas amarillas Posiblemente a este año vayamos a registrar dos variedades amarillas Que la hemos ido trabajando, adaptando para el país, para diferentes zonas Entonces ese es el trabajo en general que estamos haciendo Paralelamente a esto estamos viendo algunas tecnologías también de adoptar, de traer Que sean acordes, digamos, al alcance del productor También hacemos algunos talleres, congresos Para que también se difunda lo que estamos haciendo Y se conozca por todos los medios Qué es lo que está haciendo el INIAF y con sus programas Y especialmente con el programa de hortalizas Somos el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria, INIAF En el Beni Se está trabajando con el programa nacional de arroz A través de la generación de variedades, multiplicación de semillas Tenemos también el programa nacional de ganadería y forraje Donde estamos trabajando en las diferentes provincias Del departamento del Beni, la provincia de Bacadí En los diferentes municipios coordinando también Para que los ganaderos puedan tener una alternativa De tener alimento en las dos épocas marcadas que tiene el Beni La época seca y la época lluviosa Dentro de lo que es la Dirección de Asistencia Técnica El INIAF ha venido haciéndose cargo de diferentes subproyectos Que viene encarando el INIAF Uno de ellos precisamente es la cría engorde de Pacú Desde la siembra del inicio hasta la cosecha Con buena calidad de carne En un tiempo récord también de producción Cosa que los beneficiarios de toda una provincia Del departamento del Beni Han sido capacitados en lo que ha sido el manejo De la cría de Pacú Desde la fase inicial de alimentación La sanidad que tiene este pez Y sobre todo el consumo que tienen que hacer también Para la dieta alimentaria Del 19 al 21 de julio Tenemos el séptimo simposio internacional de la leche Estuvimos en el colegio de médicos veterinarios Entrevistando al doctor Gabriel Villegas Quien nos dio más datos al respecto El próximo mes de julio El 19, 20 y 21 de julio En el Salón Chanés de la FEPO Cruz Vamos a realizar por séptimo año El simposio internacional de producción de leche Este simposio lo realizamos conjuntamente A Socrale Que es la Asociación de Criadores de Razas Especializadas de Leche Y la Federación Departamental de Productores Lecheros de Santa Cruz Ya se tiene confirmada la participación de 5 disertantes internacionales Y 8 disertantes locales El tema gira en torno a todo lo que es la producción de leche Incluye manejo de pastura Calidad de leche Inmunidad en terneras Control de la calidad de leche Y de la mastitis clínica y subclínica de las vacas lecheras Y para ello entonces nosotros estamos invitando muy cordialmente A todos los productores lecheros Profesionales que trabajan en el área de la producción de leche Así que también como estudiantes de las distintas facultades de veterinaria y agronomía A estar presentes en este simposio Que se llevará a cabo el 19 y 20 Dos días de teoría Y el 21 El día de campo en la lechería El Naranjal Ubicada en el kilómetro 46 Y carretera a Montero Del productor José Gabriel Roca Chávez La inscripción la pueden realizar aquí directamente En el colegio veterinario Avenida Irala 603 Planta Baja Teléfono 332-1941 Donde se procederá a la inscripción de todos los participantes Igualmente también lo pueden hacer en las oficinas de Asocrales Y de la Federación Departamental de Productores de Leche FEDEPLE Así que yo invito muy cordialmente a todos aquellos productores de leche Que quieran participar Está abierta la inscripción para ellos Y también a los técnicos Asociados nuestros que trabajan en este rubro Momento del tercer y último corte comercial Escucha con atención los mensajes de nuestros patrocinadores Gracias a ellos Santa Cruz Agropecuario Puede llegar a todos ustedes Ya volvemos con el último bloque del programa Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en Valle Grande Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Agropecuario Expo Agro del Chaco 2016 Exposición y remate de ganado Bovino y Aquino Sumos Agropecuarios Peñas Folclóricas Gastronomía del Chaco Vehículos, equipos y maquinarias 8, 9 y 10 de julio 8, 9 y 10 de julio En el Campo Ferial de Agacam Organizan Gobierno Municipal y la Asociación de Ganaderos de Camiri Auspicia Auspicia Paseña Responsables operativos Tacuareventos y Emagro Camiri te espera Expo Agro del Chaco 2016 8, 9 y 10 de julio El potenciador Twin Plus Coayuvante siliconado Regulador de pH Surfactante Antiespumante Antideriva Y adherente Es un producto diseñado para proteger sus aplicaciones de herbicidas Suaviza las aguas duras Evitando la interacción de los iones calcio y magnesio con el agroquímico Mejorando así la aumentación y emulsificación Twin Plus Otorga un mayor cubrimiento en la hoja y facilita la penetración Utilizado para malezas de difícil control Potenciando la acción del herbicida Por su acción antiespumante Permite una efectiva y controlada dosificación Semapro Protege su inversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Angirú SRL, una nueva empresa en nuestro mercado, trae para todos ustedes Cobre Estable Con su nueva molécula de cobre, un bioestimulante que aumenta el crecimiento y desarrollo de sus cultivos Con la última y más alta tecnología en el mundo, protegiendo naturalmente a la planta por su grado nutricional Activa las defensas naturales de la planta Por la tecnología en su síntesis, una vez seco, resiste lluvias intensas, manteniendo su acción protectora Cobre Estable Nutrición y protección para su cultivo, rendimiento y calidad en su cosecha Distribuye Angirú, Avenida 18 de Mayo, Centro Comercial, Plaza Norte, Oficina 37, Teléfono 760-0038 Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Finalizamos 60 minutos de información agroproductiva, agradecemos a Canal 11 Televisión Universitaria Para emitir nuestro programa y también a todos los canales que forman parte de la red de SCA Santa Cruz Agropecuario sale en la zona norte, en el este, en la Chiquitanía, también en los valles Y por supuesto en el Chaco, a nivel internacional también tenemos señal para que todas las personas sepan el trabajo que se realiza en nuestro sector agropecuario Con nosotros será hasta el siguiente fin de semana, pasen un descanso bendecido, permiso Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas Semapro, protege su inversión Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural Banco Los Andes Procredit Plaxburg Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Anguirú y su producto cobre estable Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Todos ha ganado su país mucho mejor Santa Cruz Santa Cruz Dulce Purple Santa Cruz Trabaja con